Buenas noches Ya es tarde, yo creo que son las 9 de la noche Estoy viendo una película que me recomendaron, se llama El Huracán Se llama El Huracán, pero ya vine a dormir, pero no tengo sueño Me puse a ver esa película, es sobre El Huracán, no sé para qué me la recomendaron Pero la voy a ver, todas las películas que me recomiendan las veo Sea de cualquier tipo, si me la recomiendan las veo, por algo me la recomiendan Esas personas me quieren decir algo, entonces o tuvimos alguna plática, un comentario o algo Pero esa pues no sé, a ver, algo me va a dejar Me voy a poner a pintar un dibujo inicial Un dibujo Tengo esta cosita, este tritier que me lo compre en los globos Los globos son unas segundas Pero esta bien suave, porque lo pones así Lo abres de aquí, y aparte estos le sirven para hacerse más grande Así Lo puedes poner donde quieras, lo puedes abrir así Y voy a pintar Y voy a pintar sobre esta pintura Aquí se sostiene Yo hice, eliminé nada más así Un rostro Un rostro Un rostro de una De una mujer Una mujer así, cualquier Que no tiene tanta Que no tiene tanta Tengo este trapito Amarillo Amarillo Ahí seco la pintura Voy a buscar Voy a pintar con color acrílico Aquí tengo las pinturas acrílicos Bueno, algunas, porque ya tengo otras Vamos a hacer color Así normal Color piel Estas las pinturas las compre En Ensenada, puesto que aquí Donde vivo es una zona rural Y no No venden muchas pinturas acrílicas Venden poquitas pero No tanto Esta Tamba O base La estoy pintando La compre en los globos Tiene pintado otra Otro dibujo que dice Una palabra que esta escrita en inglés No se que es lo que significa Pero Pues comprarlas en los globos Salen mas baratas Y yo pinto Pinto sobre Estos dibujos En ocasiones Los pinto De color blanco Con acrílico Y ya ahí empiezo Y ya ahí empiezo Lo dejo secar Y luego ya pinto en ella Para pintar No la he preparado Así voy a pintar Así voy a pintar sobre el piquín Lo pinto con la base blanca Para poder pintar muy fácil Y Así no me distrae La figura de abajo La figura que esta abajo Pero Pinto Y casi voy a pintar Estoy bien Primero hice el bosquejo Del rostro Más o menos Con una pluma Y ya ahí estoy pintando Así nada más No voy a hacer un dibujo tan exacto Voy a hacer así Pues como no es Es solamente el rostro de una mujer Y Hasta el cuello Y Hasta el cuello Y arriba Entre unos nopales Entre una nopalera Lo quiero pintar así Que sale Entonces por eso lo estoy pintando aquí nomás Para que me de sueño Me quiero dormir Me quiero dormir Me quiero dormir temprano Son las Creo que las nueve de la noche A la película no le hay forma Yo las pinturas no las rebajo ni nada Así Así El dibujo de la La delineada que hice El bosquejo Lo hice así nomás Porque como estoy pintando sobre ella Pues lo podemos borrar No hay necesidad de De pintar No hay necesidad de poner tantos detalles Porque de todos modos voy a estar pintando sobre ella Y se va a borrar Nada más es para Para el dibujo ubicarlo en la medida A ver Quería hacer una frida Pero... Voy a hacer otro Un rostro A ver Nopales Quería ponerle nopales Tal vez le voy a poner algo en la cabeza Pero... A ver que me va saliendo No es algo planeado Es así nada más A ver Aquí va el cuello No lo estoy rebajando No lo estoy rebajando ni nada El color Es color rosa No lo estoy rebajando No lo estoy rebajando No lo estoy rebajando Ya otro día la voy a atendir A ver que tanto avanza Ahí va quedando el rostro Pongo Aquí el botecito Es pequeño Con su tapadera Es fácil de encontrar Voy a aprender a pintar el nopal Nopal verde Como ya tenía mucho que no pintaba Pues a lo mejor Un poco más ancho Para avanzar más rápido Y aquí tengo la tela amarilla Una servilleta amarilla Para estar secando Voy a pintar Primero color verde en el fondo Para resaltar el fondo Lo voy a pintar verde Los nopales Y después lo voy a O sea que voy a pintar los nopales Sombrados ya Más oscuros Y le voy a dar luz Mañana o más a la Encima para que queden Un poco más claros En la parte de arriba Pero esto va a ser el fondo El nopal También voy a dejar Algunas partes De la pintura Que está abajo Al descubierto Para utilizarlo De alrededor Lo voy a dejar Tiene tonos rosas Y amarillos Voy a dejar Unas partes descubiertas Como que le hiciera un brillantín Y diamantina no Me confundo mucho Con la palabra Diamantina Con diamantina Entonces tiene diamantina Y voy a tratar De dejar Utilizar ese diamantina A propósito Al descubierto Que quede ahí Como si yo le hubiera Puesto a propósito Con diamantina Como el ejemplo acá Como que hay una mariposa Algo así Entonces voy a hacer El nopal Y voy a dejar Alguna parte De la mariposa Utilizar el color De la mariposa rosa Para Aprovechar La pintura Que tiene En el fondo Utilizar Es un poco De rosa Pero al final No se va a saber Que era Parte del cuadro Que estaba abajo Y estoy pintando Ahora el nopal Unas pencas De nopal Me fascinan Las nopales En las pinturas Conérmelos Hay ¿Mariposa? Mira Lo mariposa En las pinturas Que como extranjera Quedá Quedá También acá de este lado Como que está la mujer que está pintando Como que sale entre los nopales Esa es mi idea Voy a utilizar el rosa que está en el fondo Así lo voy a dejar entre que se vea Es como insertar mi pintura Dentro de la otra que ya está pintada Aunque no voy a dejar tanto No voy a dejar tanto porque realmente no está tan Lo que tiene en el fondo no tiene mucho Solo algún detalle Pero Si puedo utilizar alguna cosa Por ejemplo aquí si puedo dejar el rosa de fuera Utilizar partes de la pintura Del fondo Ahí ya estoy pintando los nopales Tengo tres tonos de nopales Tres tonos de pintura De color verde Aquí falta otro nopal que dibujé En parte pintar con acrílicos Me gusta pero también No me gusta porque no te permite mucho Se seca muy rápido Se seca muy rápido Le voy a poner azul Tal vez en el fondo Algo de azul Voy a utilizar un pincel Un poco más ancho Para avanzar más rápido En las zonas amplias Pues se puede usar una brocha Un poco más Para avanzar más rápido Porque el fondo Pues no tiene tanta importancia Después Arriba en el fondo Del azul Voy a pintar Otras cosas Entonces Lo que ocupo Es quitarlo Del fondo De abajo Voy a pintar Todo el fondo Antes estaba preocupado Porque las pinturas Las quería hacer ¿Cómo Como Como se envían En algún dibujo En el internet O no sé Pero Ahora no Ahora trato de tratar De alejarme más Lo más posible De No contaminarme tanto De las fotografías O imágenes Que hay en el internet Para tratar de hacer Un dibujo Pues por un poco más Original Pero siempre Uno se contagia mucho Se contagia mucho Con el internet De De copiar imágenes Del internet Eso no Pues no está bien Pero Tratar de no hacer No hacerlo Le voy a dejar A propósito El fondo amarillo Así Que se vea Un poco O sea Le voy a pintar Pero No tan Marcado Para que le quede Utilizar el fondo Utilizar el fondo De la pintura Y que quede Un poco Saltado Y que quede Y que quede Lo alimento Y que quede Y que quede Y que quede Un poco de los nopales voy a pintar el fondo ahora voy a utilizar el pincel anterior tengo mi vaso de vodka pero es el que utilizo y tengo varios pinceles soy bien flojo para pintar los pinceles pero ya sé que los que son de color morado son de mejor calidad y entonces pues pintan mejor y agarro los de color morado porque tengo color gris morado, amarillo los de color azulito no son de buena calidad los que son morados estos son de mejor calidad los que son color madera y luego estos y estos no son tanto entonces siempre agarro yendo a agarrar el color pero ahorita voy a utilizar este por el tamaño ahora le voy a poner este otro tono un poco más helado a los nopales para que se vean más y le dando luz la luz tenemos que buscar un ángulo donde viene la luz en este caso mi luz viene de este lado entonces de este lado es donde le voy a poner el sol estuviera de este lado la luz la luz le va a dar en el rostro a la mujer y así como a todo lo que es a nopales entonces tengo que dejar el fondo un poco descubierta del lado derecho para que se vaya plasmando o haciendo como si fuera la sombra y en el lado izquierdo ahí es donde tengo que ir marcando un poco más de luz para un color más clarito para que parezca como si fuera la luz que le da la luz en esta parte de aquí y del lado derecho pues le voy a ir dejando descubierto el tono más oscuro del verde como que va a suceder un huracán y como que a uno los quieren mandar a atender el lugar pero como que no quieren también pues no es que ponen alta tensión pues porque está en esto no es que va a participar entonces Gracias. Ahora le voy a pintar con un tono más claro todavía, para darle todavía más luz, que sería este verde, este es como verde fosforescente, solamente le voy a agregar un poco, no mucho, en la parte donde le queda supuestamente más la luz. Estas son pinceladas gruesas, no son pinceladas de verdad, quiero que quede un poco, como que se noten las pinceladas, no quiero que se noten las pinceladas. O sea que se da una pincelada muy maravillosa, no quiero suavilar. ¿Por qué? Porque en los ranchos, pues siempre la gente es así, grecia, tiene mucha energía, entonces igual los nopales estos tienen mucha energía, hay mucha vida. Entonces quiero que sea algo fuerte, una pintura fuerte, que se vean las pinceladas fuertes. Es una pintura muy mexicana, con nopales. Ahora, le voy a pintar la boca para poder, este pincel está muy grueso, voy a ponerlo de gradito. Vamos a ponerlo de color rojo. No es tan rojo, pero rojo. Este es color, como grande. Este es color rojo. También seca la pintura. Tiene que agarrar poquita agua para darle un poco más de soltura a la pintura. Porque está, como ya no lo ha usado, se está como secando, entonces tengo que darle un poco más de soltura. Por eso tengo que humedecer el pincel. Todavía no va a quedar así, nada más. La voy a dejar así, secar. Y ya después la voy a delinear un poco mejor. Y el problema es que no tengo pintura negra. No se como, le voy a poner otro color. Ahora le voy a poner las sombras. Un poco oscuro. Café para darle sombras al rostro. Ya está seca la pintura. Ya se secó la pintura. Ya está. Por aquí las sombras. No. Está pintura no se secó. No. Está pintura no se secó. No. 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 Rosa, a ver, voy a volver un poco con Rosa, aquí. Tengo este cuadro, aquí voy a revolver las pinturas, una mezcla así leve, no es tanto, para hacer la sombra le voy a poner rojo, con un poco de café, de este rosa, y una poca de pintura negra, para hacer un poco de cafecito, y con esto le voy a dar la sombra oscura, en donde ocupe color oscuro, en este caso me salió oscuro aquí abajo, aquí le voy a agregar azul, le voy a agregar sombra, pero ocupo hidratar. Gracias. 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 Creo que es una de las cosas más importantes, respetar la sombra y la luz. dale profundidad. Cuidar donde le pega la luz, siempre estar pendiente de donde pega la luz y donde esta oscuro. mi intención no es enseñarles a pintar, porque yo tampoco sé pintar, pero mi intención es darles con taquear a que debemos de hacer, aprovechar el tiempo en algo. estar motivado a hacer algo que me gusta, yo estoy haciendo por gusto, no me lo encargaron, ni lo voy a vender, ni nada, me lo estoy haciendo por gusto. aqui la. No, 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 no. ti no. Ahora yo solo pinto a fin, pero ahí he leído muchos libros, varios libros sobre pintura. Por criterio común, soy muy observador. También como que la pintura te va pidiendo, te va diciendo que quiere salir, quiere salir como de alguna parte. Y como ya queda un poco de pintura aquí en estas, entonces ya le voy a revolver y le voy a poner un poco más rosa. Ya no quedó nada. Y esto lo voy a utilizar para darle sombra a la cara. Podemos poner sombra por aquí encima. En la seca. Acá no porque pega la luz. La nariz para marcársela abajo de los ojos. Abajo de la marquilla. Aquí en la sonda del cuello. Ahora ya voy a hacer el color rosa. Para revolverlo. Yo lo revuelvo ahí mismo. Revolverlo ahí mismo. Son pinceladas muy gruesas. Solo le faltan los ojos, las pestañas, las secas. Pero más o menos voy indicando donde quiero ponerlo. También la forma. Tiene que ver mucho la forma como las pinceladas. Por ejemplo. Aquí quiero que se vea como redondito. Entonces voy a tratar de que las pinceladas sean un poco redondas. No van a ser verticales. No van a ser un poco horizontales. Como aquí quiero que esté como un poco remarcada la barbilla. Entonces voy a poner y hacer movimientos como circulares. Aquí el cuello es un poco redondo, horizontal. Pues los movimientos que voy a hacer con esta mano. Tienen que ser planos en forma horizontal o circulares. Condulados un poco. No van a ser verticales. Como los nopales van para arriba. Pues eso sí van a ir un poco las... El movimiento de la mano pues va a ser un poco vertical, ¿verdad? Pero la cara pues no. Tenemos que ir la nariz recta en la parte de arriba. Y formándole al mismo tiempo que esté redonda. Darle sombra. Por ejemplo acá. Ya va a ir la forma. Cortesas muy marcados. Pero... Solamente estoy usando un color rosa. Ya casi no se está mezclando el color. El castellano lo estoy usando. Entonces nada más le voy a dar un poco de sombra por acá. Y solamente estoy usando un solo pincel. Y una sola pintura. Ya cuando le voy a poner los otros... Los otros colores. Pues ya se va a ver. No tan marcado como se mira ahorita. También quiero como dije que las pinceladas se vean marcadas gruesas. Quisiera agregarle un poco de textura. Agregándole más pintura gruesa. Pero al final con pintura al óleo. Con pinceladas gruesas que queden remarcadas. Y que se vea mucha textura. Pero hasta el final. Ya cuando la vea de estar secada. Ya cuando la vea de estar secada. Ya cuando la vea con color negro. Las sombras profundas. Eso va a hacer que se vea. Jamás mejor. Ya no voy a mojar. Bueno. Voy a mojar un poco. Lo voy a secar. El pincel. Para devolver la pintura. Aquí estoy haciendo. El pincel negro. La frente. Ahí va color rosa. Tenso. Aquí tengo un poco de rosa. En la nariz. 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 Hubo un huracán y las personas, algunas personas, aprovecharon para hacer un robo, robar dinero. Entonces está el huracán y aprovecharon y se robaron, no sé qué, robaron un banco. Entonces andan auxiliando a las personas y otras andan buscando a los que se robaron el dinero. Eso es el, eso es el, siempre aquí la parte del pecho, las mujeres siempre se dejan mucho colorante. También acá en los cachetes se ve un poco, un poco más rosa. Ahora, ahorita acabamos de marcar la nariz, todavía. Creo que este tono ya se va a ver un poco mejor. Ahora en la cabeza quiero hacerle unas flores de... Voy a hacerle unas suculentas, a ver si me sale unas suculentas en la cabeza. Un poco, un pincel, un poco boeso. Debería hacerle como un rebozo, yo creo, mejor. Voy a hacer una, un tipo rebozo. Y arriba del rebozo le voy a hacer las flores después. Y como un rebozo así. Amarrada la cabeza. Y encima del rebozo después le voy a hacer las flores. Eba Ireland a la cabeza. Y encima del rebozo después le voy a hacer las flores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 se me escurre tiene que tener un movimiento rápido para que se seque y no se escurra pues si se escurre lo podemos dividir nos vamos a ir recorriendo primero las nopales que están más al fondo para terminar con el nopal que está más presente más cercano ese va a ser el último que vamos a poner a delinear para que la misma delineada haga que se vea que está más adelante también con el dedo lo podemos dividir un poco ahora pintaré delinearé la pintura que está el nopal que está al fondo haciendo un movimiento rápido para que no se escurra el nopal y continuaré con el nopal más presente para delinearlo así ahora me nos falta poner el blanco no lo voy a usar hasta mañana ya que se seque porque necesito que se seque y no se manche el blanco bueno ahora le pondré me faltan las espinitas las espinas no tengo pincel no tengo pincel no tengo pincel esto fue lo que hice ahora y ya lo que hago es nada más utilizar todo como abrí muchas tapaderas muchos plasquitos puedes buscar el plasquito que le corresponde y cerrarlo y así limpio todo siempre trato de dejarlos en el mismo lugar por ejemplo este va con este este va con este el negro va con el negro el morado va con este los pinceles en su lugar ahorita ya no se los voy a limpiar ahorita mañana los voy a limpiar los pinceles pero si ocupo cerrar las pinturas porque se me van a secar si las dejo abiertas de aquí mañana ya están secas en parte por eso me gusta comprar botas pequeñas porque se me seca cuando no me descuido no las cerré bien y se seca me falta la tapadera el color verde y el color rosa ya me voy a preparar para dormirme aquí quedo trato siempre tengo lleno de pintura aquí la mesita porque como me pongo a pintura en las noches pues y aquí tengo siempre estoy tirando cosas aquí al piso pero no es porque las tiro al piso una caja grande una caja grande lo estoy aventando todo y en la mañana era tiro ahí este es el trapo que uso uso varios pero este si les voy a mostrar la pintura todavía no esta terminada como se los muestro así va quedando todavía esta sería como la mitad todavía me falta retocarle todos los detalles ponerles los blancos en los ojos las espinas hacerle el collar bien delinearle un poco más su boca pero siempre hay algo que hacer así que ahora pinté esta pinturita saludos